Te alabamos Señor 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 Hijos de Dios glorifiquen Al Señor Denle la gloria que merece Postrados en su templo santo Alabemos al Señor Te alabamos Señor Te alabamos Señor Te alabamos Señor La voz del Señor se deja oír Sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es poderosa La voz del Señor es imponente Te alabamos Señor Te alabamos Señor Te alabamos Señor Te alabamos Señor El Dios de majestad hizo su honor, el trueno de su voz El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno Te alabamos Señor, te alabamos Señor Te alabamos Señor, te alabamos Señor Hey, thank you so much for checking out my last video If you want to learn how to play and sing this song I have sheet music available in the link in the description below If you like this video and what I do It really helps me out if you all can like and subscribe to this channel Thank you all so much for your love and support And I will see you in the next video Bye